Hola, hoy vamos a hablar acerca del aparato urinario. Entre los elementos principales que constan en el aparato urinario está el riñón como principal órgano formador de la orina y las vías urinarias que únicamente conducen la orina hacia el exterior. También sirven de reservorio, ¿verdad?, para poder guardarla y retenerla hasta el momento de eliminarla. En el riñón vamos a ver dos cosas importantes. La unidad funcional, que es el túbulo urinífero, y la estructura general. En la estructura general es como descripción básica de cualquier órgano que tenga cápsula. Va a tener un borde delimitado que se llama cápsula, con células mesotereales planas que lo cubren, por lo tanto todo su exterior va a ser liso. Vamos a tener una porción de corteza, médula y los cálices que forman parte del hílio, que es el sitio donde va a salir toda la orina. Y el hílio, pues ya sabemos que es donde entran los vasos sanguíneos y linfáticos junto con los nervios. En la cápsula vamos a encontrar tejido conectivo denso o regular, con una capa de células mesotereales planas, que es lo que le da el borde liso. Inmediatamente por debajo de ella vamos a encontrar toda la estructura del riñón, que consta de unos túbulos, que son el túbulo urinífero, y estos túbulos conducen la orina. Ahora, aparte de eso vamos a encontrar vasos sanguíneos, porque el riñón es un órgano extremadamente irrigado. Debido a eso, la irrigación sanguínea, es que tenemos el color del riñón corinto o morado cuando lo vemos en fresco. El hílio es el sitio donde ingresan los vasos sanguíneos. Tenemos dos cortezas, la corteza externa y la corteza interna, llamada también juxtamedular, porque está a la parte de la médula. Es esta porción que tenemos aquí, que se vira bastante regular hasta donde comienzan los túbulos. Esto forma parte de la pirámide, que ya es la médula. Esto, hasta aquí, es la corteza externa y esta es la corteza juxtamedular, que sería la corteza interna. Aparte de eso, tenemos aquí el borde del tejido conectivo. Este es el cáliz, o sea, la pelvis renal, donde tenemos los vasos sanguíneos, que son bastante abundantes. En este vamos a ver más o menos cómo se organiza un riñón de humano. El que vimos antes era un riñón de rata, que únicamente tiene una pelvis renal. El de humano, al igual que el de cerdo, se pueden comparar muy bien, tiene varios cálices, varias pirámides renales. Y estas pirámides renales, cada una va a drenar la orina hacia una porción de un cáliz renal, que después se juntan todas haciendo esta porción, digamos, donde sale la orina y llega a este conducto, que es el ureter. La cápsula está rodeando todas las estructuras hasta que llegamos a rodear el ureter y formar una porción circular en toda la región. La parte de la corteza puede introducirse dentro del tejido que está en dos pirámides. Esta región, que pareciera ser corteza metida en la médula, se denomina columna renal. Todas las porciones que tienen sus prolongaciones en los túbulos uriníferos se denominan los rayos, que son túbulos colectores metiéndose al interior de la médula. La médula es esta, recordemos. Esos rayos medulares que se ingresan aquí son visibles como pequeñas rayitas. Recordemos que todos son túbulos. Debido a que en la corteza hay más túbulos contorneados, entonces se ve de diferente apariencia a nivel histológico. La médula va a estar formada por dos regiones también, la región externa y la región interna. La región externa es más pegada, obviamente, a la corteza y la región interna pegada a la papila renal. Estos son los túbulos que son contorneados. Se llaman contorneados porque son torcidos y tienen ondulaciones en toda su extensión. Luego se continúan con túbulos rectos. Los túbulos rectos vuelven a subir, hacen otra vez túbulos contorneados y entonces se adaptan al conducto colector, el túbulo colector. Y es ahí donde ya sale por la papila renal. Hay nefronas, que esa es la unidad hasta antes de llegar al túbulo colector, que se llegan a la parte externa de la médula. Y hay nefronas que bajan hasta la porción interna de la médula. Generalmente, estas tienen un asa de Henle más grande. El asa de Henle se caracteriza por ser un túbulo delgado que va a tener una vuelta en U y va a regresar, repasando las partes. Vamos a tener un sitio de entrada que se denomina glomérulo, donde están los vasos sanguíneos. Después vamos a ver que la bolita que se forma recibe la orina y la orina pasa inmediatamente por el túbulo contorneado proximal. Es proximal porque está cerca del glomérulo. Luego el túbulo se vuelve recto, proximal, delgado, recto descendente o el asa delgada. Asa de Henle, que es la vuelta. La porción ascendente del asa de Henle. El túbulo recto, que ahora está muy lejos y por eso se llama distal. Y luego el túbulo contorneado distal hasta que llega al túbulo colector. De estas porciones, hasta el túbulo contorneado distal es una unidad denominada nefrona. Y cuando se unen varias nefronas a un túbulo colector, es que vamos a hablar del túbulo urinífero. La porción interna, entonces, va a tener las pirámides medulares en la región de la papila. Mientras que la porción externa va a estar pegado a la región profunda de la corteza. Los cálices son las porciones que están recibiendo la orina en la región próxima aquí. Y pueden ser menores cuando es solamente una pirámide, ¿verdad? La que reciben o mayores cuando juntan el fluido, la orina, de dos o tres pirámides. Entonces, el túbulo urinífero, que ya es la porción funcional del riñón, la podemos dividir en lo que estábamos hablando. El glomérulo, túbulo proximal, el asa de hengle, el túbulo distal y el túbulo colector. Todas estas, hasta el distal, forman una unidad pequeña y después se conectan al colector para poder sacar la orina. El glomérulo se forma por la unión de la porción vascular y la porción renal. La porción vascular, básicamente, está formada por la arteriola aferente, el ovillejo capilar, que es un endotelio fenestrado, y la arteriola eferente. Para hacer que el plasma saque el líquido que tenemos que revisar y poder limpiar, digámoslo así, para formar la orina, necesitamos un sistema de presión interna para fomentar que salga ese líquido. Por esta razón, la arteriola eferente es de menor diámetro a la arteriola aferente, que es más grande. Cuando se reduce el espacio donde sale la sangre, la arteriola eferente hace que toda la presión que trae la arteriola aferente sea mayor a la resistencia que puede presentar este endotelio fenestrado y el líquido salga a través de este endotelio para poder formar la orina. Esta es una porción de un sistema porta, es la primera porción, en donde la sangre simplemente se somete al ultrafiltrado. Posteriormente, las arterias hacen otro sistema de capilares en donde ya nutren a todas las células y les pasan el intercambio gaseoso y nutritivo. Por parte de la región renal, en el glomérulo vamos a encontrar la cápsula de Bowman, que tiene una porción parietal y una porción visceral. La cápsula de Bowman es toda esta porción verde que vemos aquí, que cuando llega y recubre toda la región vascular, va a cambiar de forma y se van a volver células discontinuas que vamos a llamar podocitos. Un podocito es una célula que emite prolongaciones, abraza los capilares y les da cierta resistencia o tonicidad para evitar que el flujo del plasma, todo lo que va a salir del líquido, del ultrafiltrado, reviente estas porciones. Entonces, el podocito es un epitelio plano, simple, con fenestraciones, con prolongaciones, que permite el paso del ultrafiltrado. Mientras que en el resto de la porción, todo alrededor de la cápsula de Bowman, es un epitelio plano, simple y continuo. Este es impermeable y permite que la orina quede sujeta solamente en el interior. Además, otra de las porciones que se forma en el glomérulo es el aparato yuxtaglomerular. Yuxta quiere decir a la par y glomérulo, pues obviamente es la porción donde está el penacho capilar. Entonces, esta región yuxtaglomerular está a la par del glomérulo y la forma en tres elementos. Esta región es uno de los túbulos que viene de regreso, es un túbulo distal, y debido a que están en la porción enrollada, se llama túbulo contorneado distal. Pues cuando pasa a la par del glomérulo que le dio origen, las células que están en la pared cambian un poco de forma. Se vuelven cilíndricas, ya no son cúbicas, y se observan los núcleos más condensados, total que en una tensión se ve más oscuro. Por eso se les denominó células de la mácula densa. Recordemos que mácula quiere decir mancha, es una región densa que tiene ese túbulo. A la par de estas está la entrada de la arteriola aferente y la salida de la arteriola eferente. Esta es de menor diámetro que esta otra y por eso las podemos reconocer. Las células de la arteriola que están revistiendo en la pared de la media van a ser células musculares. Estas células se modifican y se vuelven células secretoras. Estas células secretoras se denominan células juxtaglomerulares y solo están en esta porción del músculo a nivel del glomérulo. Tienen la capacidad de ser la porción endocrina del riñón. Además, tenemos células del mesangio. Eso es como unas células intersticiales, vamos a decirles, que tienen capacidad de ser células de protección. Son pericitos modificados. El pericito es una célula con capacidad de diferenciarse en otras células que pueden ser como macrófagos, como células de grasa o las células que se necesiten. Sin embargo, aquí lo que van a hacer son células que están metidas o atrapadas dentro de los vasos sanguíneos en la región del glomérulo. Y que hacen la limpieza, la contracción, le hacen todas las funciones que necesita para regular el buen funcionamiento, valga la redundancia, del glomérulo. Las células del mesangio, entonces, recordemos que meso es en medio y angio viene de arteria, están alrededor de las porciones entre la arteriola aferente y la eferente. Las células yuxtaglomerulares son células musculares lisas modificadas. Las células del mesangio son pericitos modificados. Y las células de la mácula densa son células del túbulo contorneado distal que también han sido modificadas. Que tenemos la porción endocrina del reñón con las células yuxtaglomerulares, las regiones del mesangio que van a ser pericitos modificados. Que tenemos una porción extraglomerular y una intraglomerular cuando están dentro de los demás elementos. Y que sus funciones son contracción, defensa, proliferativas, o sea, que son de regeneración, productoras de colágeno, pueden hacer las veces de un fibroblasto, productoras de endotelinas y prostaglandinas, que también pueden ayudar a regular la presión arterial y nos ayudan con el dolor y la inflamación. Y responden a la angiotensina. También pueden responder al péptido auricular natriurético. Básicamente, estas células que tenemos aquí, que están en medio de los capilares, aquí representados con los podocitos, que están representados únicamente por sus prolongaciones alrededor del capilar, van a tener como una especie de halo o matriz donde están trabajando. Todo el tejido conectivo que producen es parte de la membrana basal entre estos capilares y las células del mesangio. Y van a tener ahí la oportunidad de hacer las funciones normales de cualquier célula de sostén. Tienen una función también de recambio, de alerta. También pueden ayudar a hacer determinación de agentes patógenos, por eso es que vemos aquí la captación de inmunoglobulinas. También tienen elementos contractiles por el citoesqueleto que tienen. Se pueden unir a la angiotensina, que estimula la contracción de estas células. Y con eso también una respuesta capilar, porque sabemos que los capilares ya dejaron de tener musculobran. Producen endotelina y algunas citocinas que pueden ayudar a la inflamación. De hecho, ese es uno de los factores que afecta más cuando hay problemas como de diabetes. La inflamación que se media aquí puede ayudar a inflamar todo el tejido y evitar que la sangre sea filtrada apropiadamente. Las células de la mácula densa, que también forman parte del aparato yuxilomerular, funcionan básicamente como un varo y un quimio receptor. El decir varo receptor quiere decir que puede funcionar como un sensor de la presión que se está llevando a cabo a través de las arteriolas. Una arteriola aferente que muestre demasiada presión ayuda a que sea interpretada como un exceso de trabajo y entonces le baja la presión a nivel circulatorio. Mientras que si es recibida con muy poca presión, pues entonces se retiene más orina y eso va a aumentar la presión debido a más volumen. El riñón únicamente funciona con control de líquidos que tenemos a nivel corporal. Además, un quimio receptor también puede percibir si la concentración del cloruro de sodio es apropiada. Si no es apropiada, entonces elimina más agua o retiene más líquidos para poderlo diluir. Aquí en esta imagen podemos ver los podocitos, que son células que parecieran tener estas prolongaciones y cada prolongación tiene como deditos más pequeños. En todo esto que estamos viendo, que consta de la mácula densa, de las células del aparato yuxtaglomerular, que serían estas rosaditas, y estas que serían las células del mesangio, forman la región del aparato yuxtaglomerular. El tubulo proximal es el sitio donde se pasa la orina recién egresada por el ultrafiltrado y comienza las porciones de absorción. El tubulo contorneado proximal reabsorbe entre el 65 y 75% del filtrado, mientras que los tubulos rectos absorben menos. El epitelio del tubulo contorneado es un epitelio cúbico simple que va a tener microvellosidades y algunos pliegues intercelulares vasolaterales. Lo que hace que nosotros lo veamos como unas células que están relativamente feitas en el borde. No se ve un borde liso, bien formado, sino que se observa como aserrado en algunas regiones. No se observan bien las microvellosidades, pero todo esto está lleno de microvellosidades que deberían tener su borde más delimitado. Debido a que tiene muchos organelos y tiene una función muy importante, es que las vemos más teñidas que las demás células, como esta que sería un tubulo distal. Aquí sería distal y estos son los proximales. Esto que vemos aquí con una forma extraña es una arteriola, donde tiene la capa de células endoteliales y esta sería la capa de células musculares. Esta es la región del clomérulo y vemos el interior de los vasos sanguíneos, los podocitos formados aquí y las líneas pequeñas con un borde más grueso. Esas serían las células endoteliales. Todo el borde que está bien pintado en esta región forma parte de la cápsula parietal de la cápsula de Bowman. Luego vamos a ver que la porción contorneada era la torcida, que habíamos dicho que estaba más cercano a la región de la corteza, pasa a ser una región recta, donde el epitelio es cúbico simple y las microvellosidades ya son bajas, no son tan altas como en el otro lado. Hay menos pliegues y se observan mitocondrias más pequeñas, son estas. Vemos que ahora sí se le ve el borde, es relativamente fácil de identificar. Si le vemos remarcado alrededor, donde vemos que son las microvellosidades bastante bien puestas. Normalmente sí las podemos identificar como este reborde, anteriormente habíamos dicho, se ve que tiene un repaso todo el borde de microvellosidades. Este sería túbulos rectos proximales. Cuando ya son más bajos, ya sabemos que pueden ser los túbulos rectos distales o incluso cuando es plano, que puede ser parte del asa de Henle. Vamos a ver entonces el asa de Henle, que es el túbulo que continúa. Tiene una porción descendente, todas estas ya son delgadas. Es muy permeable al agua y la porción ascendente es muy permeable al cloruro de sodio. Y ya no puede pasar el agua. Entonces las porciones van cambiando. Estas regiones del asa, vamos a ver que siempre van a tener un epitelio plano, que puede ser muy delgado ya cuando estamos dando la vuelta en U. La región delgada puede tener algunas células con prolongaciones, otras células con interdigitaciones bastante prominentes y algunas con pliegues basales. Sin embargo, con esta microscopía que tenemos únicamente en el laboratorio, es difícil poderla distinguir. Sí podemos distinguir que es un epitelio plano y vemos muy bien los rebordes, que el citoplasma no pasa del núcleo, que es una de las pistas para saber que es un epitelio plano simple. La región del asa es muy importante porque aquí, en esta porción, se van a intercambiar algunos elementos y depurar medicamentos, como la aspirina. Eso se aprende en fisiología. Luego tenemos el túbulo que viene de regreso, son los túbulos distales. Tenemos la porción recta, que es impermeable al agua y a la urea. Interacciona el sodio con el cloro y potasio y el sodio con el potasio. También hay unas proteínas especiales que ayudan a reabsorber todos los líquidos, lo que sale de calcio, y eso se llama uromodulina. Vamos a ver. En el túbulo distal vamos a encontrar un epitelio cúbico bajo. Las microvellosidades son muy cortas y ya no se observan en todas las células. Hay mitocondrias y las interdigitaciones basales son escasas, pero son más profundas, un poco más visibles cuando se presentan, aunque generalmente en la basal no vamos a ver mayores cambios. El túbulo contorneado ya cambia bastante. La proporción es de 7 a 1 con respecto a los distales, o sea que por cada 7 túbulos proximales vamos a encontrar un distal en la región de la corteza. Es susceptible a la acción de la aldosterona y reabsorbe calcio. Generalmente lo vemos porque la luz es más amplia, el epitelio es cúbico bajo y generalmente se pinta menos, se colorea menos. El núcleo es relativamente apical y tiene algunas interdigitaciones. Estos que están más densos son los proximales. Estos que están más pálidos, no se mira mejor de lejos, son los distales. Acordemos la proporción, si hay más proximales que distales en una muestra de corteza. Aquí vamos a ver el glomérulo, los túbulos que son proximales y algunos distales que los vemos con un poquito más de luz. En esta región tal vez lo que más nos interesa es que podamos ver que este distal, que tiene un poquito más de luz, tiene los núcleos de estas células muy juntos, que están cercanas a donde se encuentran estas células, que son las células yuxtaglomerulares. Esta es la mácula densa del túbulo distal, las yuxtaglomerulares y vamos a encontrar que esto forma parte del aparato yuxtaglomerular. Vemos entonces al final a la mácula densa con células altas, cilíndricas y estrechas que tienen un núcleo central como lo habíamos visto. El túbulo colector es una de las porciones finales, es un conector directamente. El túbulo colector que llega después a ser uno mayor, que puede tener tres porciones. Porción cortical con células principales claras y células intercaladas oscuras, o sea que podemos ver células de dos colores. Es susceptible a la hormona antidiurética, entonces si la hormona llega retiene más líquido, acidifican la orina por medio de hidrogeniones y también la puede alcalinizar por medio de bicarbonato. La región medular es de mayor diámetro, casi van desapareciendo las células intercaladas, las oscuras solo dejando las células claras. Y la región papilar que también ha cambiado ya de estructuras, los epitelios van a ser cilíndricos altos, también se llaman conductos de vellini, son fácilmente observables a nivel de las pirámides y presentan un único cilio. No en todos lados podemos ver el cilio. Aquí podemos ver cómo se ven las células altas cilíndricas, pero no podemos observar los cilios. Esa ya es una región muy cercana a la papila. La papila es el orificio por donde sale la orina directamente. Ahora nos vamos a regresar aquí a las vías urinarias. Básicamente empezamos la vía urinaria con la pelvis renal, que tiene una mucosa y tejido conectivo que la detiene. Esto todavía está dentro del riñón. La mucosa tiene un urotelio. El urotelio es un epitelio plano estratificado que se vuelve cúbico. En este caso vemos las ondulaciones externas. Esto es bien clásico del urotelio. Y la presencia a veces de dos núcleos, o sea, células binucleadas. Eso también es único de este epitelio. Normalmente solamente vamos a apreciar un núcleo en cada una de las células, pero en el urotelio podemos encontrar células binucleadas. Estado de relajación. Bueno, ¿qué más encontramos? El epitelio, la lámina basal, la lámina propia que forma parte de la región que detiene con alguna infiltración linfocitaria. Y luego ya vamos a tener parte del músculo que le comienza a aparecer. El músculo todavía es una región un poquito más profunda. Vamos a verla. Esta es la pirámide. Esta sería la porción de la mucosa con epitelio de transición. Y aquí comenzamos a ver qué tiene el músculo. Aquí tiene una porción pequeña de músculo. Muy bien. El tejido conectivo que está presente va a ser una mucosa que tiene submucosa y adventicia al mismo tiempo debido a que no tiene mayor grosor. Esta es la región de los cálices y esta sería la porción de la que estamos hablando. Abajo de esa habría una adventicia que conecta con el resto de la pelvis. Este sería parte de los vasos sanguíneos que están en el hilio. Aquí hay otra porción. Aquí habría otra porción. Los uréteres ya son las condensaciones de todo lo anterior y que formaron un tubo. Este tubo ya tiene tres capas muy evidenciables. La mucosa que es donde se encuentra el urotelio y también el tejido conectivo subepitelial que forma aquí toda la región como de la lámina propia que habíamos mencionado. La muscular que tiene músculo liso en dos capas. Es importante recordar que la longitudinal es la interna y la circular es la externa. Por lo tanto, después de la mucosa vamos a encontrar que la capa de músculo en un corte transversal es como discontinua con pequeños bloques. Que cada uno de esos, recordemos que tiene superinicio y endomicio recubriendo y una externa que va a ser circular. Aquí la podemos ver un poco más de cerca. Esta se ve en bloques y esta se ve continua. Esta sería circular y esta es longitudinal. La lámina propia que tenemos aquí que forma parte de la mucosa y todo el epitelio que es un epitelio de transición o urotelio. Con células cúbicas que se ven como con protrusiones redonditas con cúpulas y células planas en el mismo epitelio. No tiene un esfínter real. Quiere decir que el músculo no se engrosa en ninguna región como para estrecharlo. Todo esto, sobre todo la porción interna del urotelio, se continúa hacia la vejiga. La adventicia puede ser adventicia o cerosa. Es adventicia al inicio y después del paso del peritoneo, porque recordemos que es un órgano retroperitoneal, se vuelve cerosa cuando ya está dentro del peritoneo. Es tejido conectivo denso y regular con una tendencia laxa. La vejiga es un órgano eminentemente musculoso. Aquí vamos a encontrar ya cuatro capas. Primero la mucosa, que va a continuar con el urotelio. La submucosa, que es una lámina propia un poquito más engrosada, que ya la podemos ver como más definida. Esta es ligeramente más fibrosa que la otra que teníamos a nivel del uretero. Y las capas de músculo, que van a ir por lo menos en tres capas bien definidas. La longitudinal, la circular y otra longitudinal que se agrega. Hoy, estas capas de músculo están enrolladas en varias direcciones y sentidos. Por lo tanto, se entretejen entre ellas. La adventicia va a estar hecha de tejido conectivo denso y regular relativamente laxo. El músculo, que está justo cercano al esfínter, forma el músculo detrusor, que es una especie de anillo que se forma con todos estos músculos que están rodeando a la vejiga. Aquí podemos ver el urotelio, la parte de la submucosa y el músculo. Que también tiene tejido conectivo denso, que está metido entre estas capas de músculo. La ureta es la porción final que vamos a tener aquí. La femenina es bien corta, solo de 4 a 5 centímetros. Contiene una mucosa que el epitelio va cambiando de un urotelio hacia epitelio plano estratificado. Entonces, termina como un epitelio de revestimiento. La lámina propia, que es el tejido conectivo que tenemos, va a pasar de un tejido conectivo relativamente denso, fibroso, como venía en la vejiga, a un tejido conectivo más laxo, justamente debajo de la región del epitelio. Los vasos son bastante abundantes y forman cierto, parecido a los cuerpos cavernosos, o sea, un tejido eréctil cercano a la uretra. Y presenta glándulas del litre. Las glándulas son alcalinizantes y lubricantes. Al igual que en el hombre, lo único es que tienen una función ligeramente menor. Aquí podemos observar el epitelio. Aquí todavía está en una región donde es urotelio. Y aquí vemos que ya es un epitelio plano. Los vasos sanguíneos del cuerpo cavernoso y el tejido conectivo. Muscular. La muscular, vamos a ver, un músculo interno longitudinal y externo circular. Aquí lo importante es que el circular forma un esfínter y este esfínter facilita la micción para la mujer. Puede ser que uno desee no orinar y simplemente este esfínter funciona muy bien. Debido a que la uretra es pequeña, este esfínter se abre y cierra con relativa facilidad y uno puede dejar de orinar muy fácil. En cambio, con los hombres se les interesa más su perinema. Es un... La capa circular es muy evidente al pasar por el piso de la pelvis y unirse a los músculos propios del perinema. La adventicia es tejido conectivo que se comparte con los órganos vecinos, en especial con la vagina. La uretra masculina es un poco diferente. En general, mide unos 20 centímetros, no solo los cuatro que teníamos de la mujer, sino que es de mayor tamaño debido a que también es un órgano copulador. Está compuesto de las mismas regiones que habíamos visto. La mucosa, que también pasa de urotelio a un epitelio plano estratificado, pero aquí pasa en el transcurso de la longitud a un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, dependiendo de la región, así va a ser su epitelio. También tiene tejido conectivo. Que es tejido conectivo laxo. También tiene glándulas de litre, que habíamos dicho que funcionan como un alcalinizante para evitar la acción ácida de la orina. Y las glándulas ebulburetrales de Cooper, que son como parte de un acondicionamiento para la acción reproductiva. La muscular que presenta va a ser un músculo estriado en circular y un músculo longitudinal liso. Se recuerdan que la porción del músculo circular estriado forma el esfínter y aparece en la capa membranosa, que es la segunda porción. Vamos a ver en un momento. Generalmente, el músculo liso se continúa con el músculo de trusor de la vejiga, que obviamente se forma desde más arriba. Adventicia de tejido conectivo denso y regular, que ayuda a conectarse con las porciones que están vecinas. En este caso, con las del recto. Las porciones de la uretra son la prostática, que está cercana a la vejiga. Tiene perforaciones donde drenan los líquidos de la próstata y la vesícula seminal. Por aquí pasan los espermatozoides para poder llegar hacia la uretra, ¿verdad? Que los puede transportar cuando se eyacula. En la membranosa, que pasa por este tejido que tenemos aquí, donde están los músculos que sirven de esfínter. Y la peniana, que es la porción más larga, es el órgano copulador y también es el órgano urinario. Tiene estas porciones directamente formando el pene. La uretra, que es la porción más pequeña, en este caso aquí está abajo, aquí está de lado. Los cuerpos cavernosos, que son los que se engurgitan y tienen el tejido eréctil. Y la porción vascular, donde van las arterias y la vena. Con eso concluimos. Gracias. Gracias.